Ahorita estoy en el baño del Hampton Inn Y vean amigos, tienen mouthwashy toe Oh my god Todo super lindo, me encanta Yeah, 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 let's go Bueno amigos, ahorita estamos en el mall En Brazy Town Square Y vamos a ver unas tienditas Porque en el outlet no habíamos encontrado No habíamos visto esas tiendas Por lo tanto, ahorita vamos a ir a ver Después de desayunar en el hotel Y sigo sin encontrar mi guante Que se me perdió Bueno, ahorita vamos a ir Y bueno amigos, ahorita estamos aquí En el good court del mall Estamos super agotados, cansados Am I right? Sí Está increíble Pues bueno, ya van a ser las 12 de la tarde Para que vayamos a Sun Valley ¿Quién está emocionado? Emocionado Como vieron hay múltiples restaurantes Aquí hasta hay Panda Express El favorito de todos La vieja confiable, mejor dicho Y ayer se me olvidó terminar el vlog Entonces le mandaría saludos a esta persona que aparece en Panda Shop Y pues ya sabes lo que tendrías que hacer para que aparezcas en el próximo video Ya sabes Vamos a ir a la Panda Express ¡Vamos! 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 Say bye to the cities ¿Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Oh, quiero uno de estos organic rice cakes, que bueno, oh, estos son buenísimos, yay. Oh, mi sección favorita, ay, 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 amo esto, amo esta sección, es lo mejor. Estos son los favoritos de mi mamá. De México, esto es aguacate. Amigos, de ahí viene mi hermano Ileka. Vamos a sorprenderlos. Hace mucho frío. ¿Qué viene? No, no siento la cara. ¿Qué viste? Yo no sabía que había Uber. ¿Qué hiciste eso, chiquita? Ya me quiero ir. ¿En serio? ¿No les gustó? No. ¿Por qué? Viene en los cuartos, o sea, es todo pegado. ¿Es como aquí? No, hombre, sí. Es súper pequeño, es como así, la mitad, ¿verdad? Es como un sexto, es como el baño. Jamás. No hay baño, no hay baño propio. Y eso es un baño para todos. Hay que compartir con todo edificio. Es como un peruano. No, pero sí, es como el baño. ¿Es como esto? Sí, es como esto. Oh, my. ¿Y cuántas personas? ¿Dos? Tres. Oh, my God, de verdad, tienen que dormir súper pegados. El camarote, de verdad, dejan estar bien, ¿verdad? Y el espacio es así, entonces siempre pego la cabeza. Bueno, amigos, esto es para aquellos nuevos de Work and Travel. La experiencia de cómo van a vivir. Bueno, si no les importa compartir baño con todo un piso y dormir en un cuarto tan grande como un baño, como este baño. No, o sea, en realidad, cada lugar es diferente, supongo. Si los baños estuvieran así cerraditos, si la van a la cachete, pero... ¿Y cómo comieron? Esos baños que tienen como un hueco así en la puerta, ¿no? Esos baños, no va a pedir ni cagar en paz. ¿Y cómo comieron? El lugar estaba bien para comer. Yo vi la comida y se veía toda... Había... ¡Mulmento! ¡Ford! ¡Mulmento! Calidad. ¡Mulmento! El primero fue encasado. ¡Cochet! ¡Cochet! No, la verdad, eso está aceptable. Sí. ¿La comida? Sí, yo comí. ¿Cuánto le costó cuatro horas? Me enojé con vos porque vos dijiste, vengan aquí y di. Digo, esta ha sido la experiencia. Ahorita vamos a ir a comer y luego los atraizo. Ah, fuimos a Village Market. Compramos agua y eso. ¿Ustedes necesitan agua? ¡Uf! ¡Hou chau! ¿Qué te ha hecho hechizo, verdad? ¿Verdad? Sí. Es una de fiestas. Huele horrible. No le siento. 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. ¿El once? Sí. ¿Qué te gusta? Sí. ¿Qué te gusta? Miramos cómo está igual. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Estamos caminando hacia este restaurante Pioneer. Pioneer que nos han recomendado. ¡Ay, huevo! Ya se me cae el cel. Que queda aquí en Ketchum. Y pues... ¡Like a ninja! Está en rojo y estoy caminando. Tengo tanto miedo de caerme, amigos. Bueno, las decoraciones navideñas. Hermosas decoraciones navideñas. Estoy congelando. Y aquí estoy. Ya ha llegado mi hermano, como vieron. ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Yo tengo cuatro capas de ropa. Y solo unas leggings Calvin Klein. Que ayudan bastante. Pero necesito otro pantalón o unas leggings demás. Y tengo unas medias. Un poco largas. Entonces eso me ayuda un poco. Y también las tenis que... Necesito cambiarme a los burritos. A mi burrito sabanero. Y camino de Belén. Bueno, ya casi vamos a llegar al restaurante. Que nos han recomendado que... Nos han dicho que es súper bueno. Que el mejor de aquí es de Ketchum. Y pues, amigos. Nos vemos dentro. Porque mi otra mano se está confedando, ¿eh? No, no, y hay otra. No, no, vean. ¿Qué lejos? Se más chichota todavía, no, vean. Viene un huevo. Un huevo rocinado. Un pañito. Oh, hay tal. ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? Oh, vean. En realidad el menú es súper pequeño. Tienen como un menú para happy hour de 4 y media a 6 de la noche. No, de hecho un menú pequeño es bueno. Lo mejor es como un menú pequeño y breve. Vamos a esperar a nuestra comida. A ver, estamos esperando. Que tengo hambre. Yo pedí este. Este es el happy hour que les digo. Vean los precios súper buenos. Ya llegó el de mi hermano, el chicken sandwich. Luca, dos fries. Look at that bite. Look at that jaw. Los baby ribs. Barbecue ribs. Baby ribs. My butternut squash raviolis. Vamos a probar estos raviolis. Pero vamos a pegar la campanilla. Es súper pequeño esto. Tiene como cuatro. Tiene como cuatro para ver esos chicken tacos. El miedo está pobre. Si el suyo es más pobre todo. Pero está rico. Pero a que llena. A que llena. Son raviolis llenos. ¿Raviolis con qué? Butternut squash. Con... ¿qué se llama esa cosa? Calabaza. Pumpkin. Sí. El pumpkin súper cremoso. El pumpkin súper cremoso. Ya saben, amigos, hay que estar tristes porque a vida no nos hay. ¡Ay! ¡Ey! ¡Yo, yo! Estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! '